Esta canción nació del amor de una nube pasajera Las esperanzas de la gente que muraba por ahí Ah, ah, flotando sobre un lago triste y desolado Tantos temores y tantas preguntas sin descubrir Escucho No llores por las noches porque secas la ilusión No importa cuánto odies porque odias con amor El universo está de huelga Todo está de cabeza Simplemente no te dejes confundir Hoy la razón perdió la inocencia El mundo material Solo buscamos y oímos lo que nos interesa Y el resto Y el resto El resto que se muera Esa es la verdad Y así El mundo no para de girar Dime tu mano Dime tu amor Somos extraños Dime tu voz 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 Abre tu mano, abre tu mano, abre el corazón Abre tu mano, abre tu mano Abre tu mano, abre el corazón